muy buenas a todos amigos de los percebes ecosistemas de la marsala que tal como estáis chicos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de empirion galactic survival bueno pues desde que hicimos la preview desde que hablamos de si quería y serie no quería y serie ha metido dos o tres actualizaciones así que como ya he dicho en vídeo anterior en vídeos anteriores durante la semana mantendremos seven days to die pero los fines de semana tendremos nuevos juegos estamos a sábado por cierto feliz sábado y comenzamos nuestra serie de empirion galactic survival vamos a empezar una nueva partida vale mañana tendréis en el canal un nuevo juego un nuevo juego en el canal al que espero espero que os guste o sea realmente espero que os guste porque a mí es un juego que realmente me encanta y me molaría muchísimo que me acompañaréis en la aventura pero también me gustaría que me acompañaseis en esta aventura la verdad es que lo pido todo no soy un poco petichón no pero bueno vamos a darle nuevo juego y empezamos a ver vamos a ver vamos a ponerle aquí ya no le podemos poner marsala así que le vamos a poner pepón game pepón 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 que pepón lan pepón lan pepón lan ahí está pepón lan así me gusta set game survival semilla esa esta location aqua vale aquí tenemos omicron que es mucho más complicado níguez que supongo que será mucho más complicado más perón y acúa son los los planetas que tenemos para salir esto no lo voy a tocar en mi dificulti vamos a ponerlo en medio vale para que nos toque un poquito más las narices aunque creo que me van a romper el ojete poniéndolo en medio pero bueno no le espero más start vamos a empezar una nueva serie en el canal así que bueno olvidaros de todo lo que visteis en el primer vídeo vamos a tomarnos este como si fuera un arranque y nada primera cosa el escape pod vamos a intentar dirigirnos ya sabéis que a mí me gusta mucho aunque con esto realmente debería echar un vistazo a ver si cobre a ver si por ahí detectó y me ha gustado aquello que he visto allí me ha gustado ahí tengo una no venga vamos para aquí vamos para aquí quedó hierro o maravilloso cobre y hierro así nada más empezar y nos estableceremos bueno voy a intentar caer aquí fuera del what the fuck tú se van a llevar un susto estos colegas nos intentaremos establecer ahí en el agua vale intentaremos llegar hasta allí hasta el agua de momento vamos a coger aquí lo que viene siendo nuestro cap nuestra cápsula de salvamento si no se nos escapa por favor gracias vamos a pillarlo todo así de rapidez y así que vaya rodando el a su bola coño y ahora tengo la sensibilidad muy baja no más claro yo con las sensibilidades de los juegos os lo digo vamos a subirle un poquito a la sensibilidad a ver vamos a ponerlo por ahí en todos los juegos me pasa lo mismo tengo que andar toqueteando la sensibilidad macho que manía bueno vale vamos a ir para allá y de paso que vamos para allá podemos meternos por aquí vamos a colocarnos la pistolita de primero el drill la sierra y agüita medic kit y comida esto ya se podía no sé macho yo creo que podría no sé ya podría ordenarse de alguna manera estaría muy 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 bien que se ordenara de alguna manera pero parece que no que no que no funciona así bueno tenemos todo ya cargado y vamos a pillar de aquí esto que esto es miel que nos funciona algo así como los antibióticos lo cual nos viene genial me molaría también encontrar un poquito de de fibra vamos a tener que subirle al gama al juego a ver cómo me las arreglo porque luego tendré que subiros el gama a vosotros también lo cual no significa mi gama o sea el gama de mi partida digamos de lo que estoy jugando no tiene nada que ver con con vuestro con vuestro gama ahora recuerdo porque porque tenía la sensibilidad tan baja era por uno de vosotros un suscriptor que decía que el juego lo mareaba un poco y por eso le bajé la la sensibilidad pues le he vuelto a subir lo siento mucho no me acuerdo quién era pero lo siento mucho por eso pero macho tengo que subir la sensibilidad que estaba muy bajita que coño cogido la planta entera no he cogido miel pues ha desaparecido la planta entera maravilloso estupendo estos bichos creo que pinchan no se pueden coger perfectamente así que nada vamos a ir cogiendo estas cosillas que ahora mismo va a ser de lo que nos iremos alimentando básicamente hasta que consigamos a ver hola ahí está y por aquí también debería haber bueno es igual por aquí bien y sin más vamos a dirigirnos a lo que será nuestro bueno nuestra primera estancia y what velociraptores bueno parece que son tranquilos vamos o sea que no parece que no son agresivos no bueno de todas maneras yo no me voy a acercar a ellos voy a ser el demonio que no sean tan apacibles como a mí me como a mí me parece bueno vamos a buscar una llanura al igual que de la otra vez por aquí oye el sitio este el sitio este está guapo en sí la verdad es que tiene buenos sitios para construirse bases el juego en por sí eh mira de hecho aquí que no tenemos hierba aprovecharemos y colocaremos nuestro survival constructor lo primero de todo que es lo primero que tenemos que hacer así que survival constructor lo colocamos por aquí eso es y accedemos a él muy bien y aquí ya podemos ir metiendo todas nuestras cositas tranquilamente esto esto incluso el biofuel estas cositas todo esto vale lo vamos a ir metiendo por aquí que por cierto se pudre hay cosas que se pudren o sea que con eso tenemos que tener bastante cuidado también estas cosillas sobre todo de hecho creo que estas cosas bueno vamos a dejarlas ahí pero creo que esas cosas deberíamos llevarlas encima porque se pudren y eso no es bueno vale vamos a hacernos la moto encendemos y a craftear la moto y nos vamos por ahí de fiesta mientras que se craftea la moto vamos a echar un vistazo a ver que nos encontramos por aquí oye te juro esta textura es la misma del eh mi pistola la misma textura que el que el de vara verde bueno de vara el golden no se que del seven days me hace muchísima gracia a mi eso me hace muchísima gracia la verdad bueno no he descubierto nada raro solamente un depósito de hierro un depósito de cobre y me gustaría darme una vuelta por ahí a ver si por un casual encontramos eh una base abandonada pero tiene que ser abandonada eh no nos vale no nos vale que sea una base enemiga que ahora mismo solo tenemos la solamente tenemos la la pistolita para defendernos la verdad es que estaba bastante avanzado en la otra partida vale grabé otro episodio y y estaba bastante avanzado pero yo que se me apetecía empezar la de cero con vosotros para que hacía mucho tiempo ya de la otra serie no es como que quedó así un poco alejada y me apetecía empezar la de cero con vosotros la la serie vale de momento por aquí parece que no nos hemos encontrado nada vamos a tirar por aquí adelante y a ver si vamos descubriendo también depósitos de cositas para ir consiguiendo minerales y demás no hace falta acercarse mucho para que nos para que nos avisen de que hay un depósito de algo cercano coño mira que suerte que justo hemos nacido en el límite del mapa espera un segundo hostias que no me acordaba que aquí no es como en seven day que la moto sale sale a toda leche vale pues esto para donde estamos apuntando esto es el límite del mapa vale esta zona de aquí no podemos acceder a ella así que si tenemos aquí el el rollo lo mejor será que nos vayamos hacia este lado a ver que nos encontramos cobre hierro y cobalto ya de primeras bueno pues nada bueno nos vamos a quitar en el casco el casco vale si os fijáis bueno no sé si se apreciará pero alrededor se ve una marquita negra nos quitamos el casco porque en agua podemos respirar perfectamente así que tener el casco puesto sería un gasto tonto de de oxígeno y nos metemos también el jetpack la jota lo encendemos y lo apagamos bueno vamos a dirigirnos de primeras hacia donde tenemos nosotros el la estación de crafteo una vez que pasemos ese sitio es más o menos por allí ¿no? por donde joder otra vez no coño es hacia la derecha ves es que me pierdo muchísimo en el me pierdo muchísimo con este no no ahora estamos apuntando bien vale vamos así tendríamos que pasarla de de frente y tirar para adelante venga vamos para allá vale por allí a la derecha creo que estoy viendo una nave estrellada ¿no? ¿qué coño es aquello? es una roca o qué leches es aquello vamos a echar un vistazo lo que pasa es que si es una una nave uuuu vale esto es admin joder ya tenemos un rocket drone ahí para tocar las narices bueno vamos a hacer una cosa si si ya he visto que me ha lanzado un misil si vamos a bajarnos aquí nos ponemos el uno y le vamos dando de leches aquí al colega venga recarga si nos colocamos debajo de él en principio no debería ser un problema bueno no debería ser un problema pero vamos que cuesta cuesta romperlo cuesta cuesta la vida allí aquella base es de de administrador o sea que allí en principio no deberíamos tener elementos hostiles ¿dónde está mi moto? y mi moto allí madre mía ¿dónde la he dejado? venga vamos para allá vamos a echar un vistazo a ver si a ver lo que tenemos aquí en la base esta vale no obstante ves allí está la nave que está rota que pasa que si vamos a aquella nave van a venir los los dueños de la nave vale van a venir los colegas a ver si ese rocket drone no nos ve y podemos echar un vistazo aquí tranquilamente aunque aquí dentro no había nada ahí está pero aquí en estos en estos contenedores a veces encontramos ah claro es que me dice que no tengo core o que tengo una o que soy de la facción errónea habría que localizar el core saber dónde estaba vale aquí esto es de para plantar habría que localizar el core saber dónde estaba el core de la base y destruirlo pero claro a saber dónde narices está el core que esa es otra así que vamos a echar un vistazo a ver si vemos algo pero vamos a simple vista no lo veremos y el core supongo que estará pues por ahí por el medio más o menos más o menos vamos a encender el jetpack para subir aquí arriba eso es trading claro esto es una estación de tradeo no creo que ni que se pueda acceder al al core y mira lo que te digo comida y bebida a ver vamos a meternos aquí y aquí a qué le tenemos que dar para bajar a la C ok perfecto vale esto es una estación una estación de tradeo comida y bebida pon aquí pirú aquí supongo que la podrás comprar otra de o hacer claro aquí la puedes hacer básicamente te ofrecen la posibilidad de hacerla pero claro no podemos robar aquí nada y supongo que esta nevera esto me lo puedo llevar si pues me lo llevo un poquito de comida que nos viene genial aunque de por si tampoco es una cosa loca el tema de la comida o bueno al menos al principio vale aquí es una esto una estación de tradeo aquí los jugadores pueden venir y dejar ítems para vender y otros jugadores pueden venir y comprarlos o pueden esperar fuera acampando a que vengan para matarlos ATM ah esto es un cajero interesante esto es un cajero automático y aquí lo que no sé es crear oferta entonces cogemos la oferta sobre lo que tenemos y lo que y lo que pedimos por ellos está bien lo que no sé es si funciona supongo que en single player no funcionará tiene toda la pinta digo yo digo yo si alguien lo sabe por un casual de la vida pues que me diga por cierto porque no puedo salir de aquí hola que pasa no me deja no me deja salir de aquí no me deja no me quieren aquí bueno pues nada nos vamos por donde hemos entrado que no me acuerdo ni por donde era entramos por aquí si no me equivoco exactamente vale por aquí subimos para arriba eso es y la moto ahí está la titán que allí no me voy a acercar ya os lo digo y la moto la tenemos coño pensé que dándole a la E podía ser como en Seven Days que automáticamente te montas en la moto pero parece ser que o no le di bien o no vale bueno pues nada continuamos a ver si encontramos alguna base abandonada vamos a aprovechar para comernos esto ahí botón derecho clic derecho aguantando el shift y nos comemos o nos bebemos lo que seleccionemos automáticamente y vamos a aprovechar para que nos suba un poquito la vida estamos un poquito pochos de la hostia que nos hemos dado a ver para donde estoy yendo estoy yendo bien tiene toda la pinta de que si esta es la la central esto es la nave que hemos encontrado tirada y mi base está allí a tomar por saco ya o sea tenemos que tirar para adelante para la derecha y echar un vistazo a esto de la que volvemos para nuestra base si vemos que no encontramos nada pues tampoco no pasa nada otro día salimos y echamos un vistazo a ver a ver que nos encontramos de todas maneras este mapa parece mucho más pequeño que el que el mapa anterior al que jugué no sé si eso puede ser si no puede ser pero tiene toda la pinta mira aquí ya se termina el mapa por este lado también así que vamos a girar y nos vamos por aquí lo que son el polo norte y el polo sur del mapa no ahí va que bofetón no se pueden atravesar magnesium deposit vale bueno lo bueno es que estamos descubriendo casi todos los depósitos que necesitamos de minerales en el juego eso es muy 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 interesante porque así después fuera de cámara podré ponerme a farmear tranquilamente y conseguir y conseguir materiales ricos 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 aquello aquello es la no no de hecho hay un rocket drone que viene hacia mi y aquella base small opus vale o sea en principio no hay problema podríamos ir donde está el señor podríamos ir allí sin problema a ver vamos a recargar y en principio no debería haber enemigos hijo puta bueno él sabe cuál es su problema también él corre para atrás eso es así me gusta pequeñín así me gusta vale un montón de materiales genial es muy interesante matar a los drones al principio si no sabes el truco de meterte debajo de ellos y tal ojo eh que no son una broma además te meten un ostión y te dejan te dejan lelo ya os lo digo así que tened cuidado con eso vale un complejo residencial ah vale que lo que había descubierto era otra cosa vale pues por aquí cerca también hay una ah es malo un post y el complejo residencial está allí lo que no sé es si el complejo residencial a ver uy 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 como se ponen no me deben quedar tampoco muchísimas balas la verdad vamos a recargar no sé si atravieso los árboles espero que sí vale y último cargador creo que son 4 o 5 balas las que le tengo que dar ahí está muy bien perfecto ya se está haciendo de noche la noche el ciclo de noche día aquí es un poco basto eh va bastante que coño ah que hay otro que susto tú venga se ve que los árboles no se atraviesan así del todo eh porque el tío está buscando el agujero ahí está 52 balas nos quedan bueno 62 para ser exactos venga gracias ya me dejáis en paz ya un ratillo que quiero entrar ahí antes de que se haga de noche que luego no veo no veo nada vale tenemos linterna así que maravilloso estupendo divino bueno vamos a echar un vistazo a ver que nos encontramos por aquí joder allí otro tú vale estamos saqueando bastantes cositas por aquí sobre todo ores y demás lo que pasa es que esto todo parece muy cheto ahora al principio ahora al principio dices tú joder macho que montón de cosas que me están dando pero es que después de hacer las cosas te cuesta un huevo y no tienes mucho sitio donde más conseguir cierto tipo de ítems joder macho ya está aquí el cabroncete este espérate cierto tipo de ítems no los puedes conseguir nada más que vale vamos nos movemos cierto tipo de ítems no los puedes conseguir nada más que saqueándolos porque no se encuentran en este planeta entonces la única manera ahí está la única manera de conseguirlo es saqueando estos estos departamentos y ya voy bastante petado de loot en el inventario lo cual lo cual no me gusta mucho bueno estoy un poquito perdido de donde estaba estaba aquí del otro lado no aquí estaba yo saqueando tranquilamente cuando llegó el inoportuno drone vale estaba por ese así que nos toca este por ejemplo el zaskosium no lo hay aquí vale el neodynium que es muy importante no lo hay aquí joder macho oye me dejarán en paz en algún momento y es que viene otro allí o sea joder para el siguiente no sé si tendré ya munición a ver cuántas nos quedan que va ni de coña ni de blast tengo munición yo para ese y hay un pueblo eso si que nunca lo vi ves vale es que no tengo balas para ti tío que hago no tengo déjame en paz tío otro por allá pero que le eches oye joder y si vamos al pueblo no vaya a ser que haya munición bueno a ver a lo mejor por aquí eh que coño que ha pasado ah que está cansado el tío es que por aquí no creo que haya munición si os soy sincero y estos drones me van a estar rompiendo el orto continuamente hablando mal estos son misiles de nave o sea que coño es esto son misiles de nave no tienen nada que bueno si me meto dentro de algún edificio de estos no creo que lo rompan tan fácil así que lo que voy a hacer es eso precisamente me voy a meter aquí eh monedas bueno de todas formas nos queda oye porque no se ha stackeado esto aquí de todas formas no nos va a quedar mucho más oh 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 pues ahora ahora a lo mejor les devuelvo yo es que hay muchos hay uno ahí hay otro allí hay otro allí joder hay muchísimos porque hay tantos drones de esos no hay oxígeno en los tanques ya me lo imaginaba vamos a echar un vistazo por aquí joder que nada más salir me van a meter un bofetón que me van a poner a andar pero claro que hago yo entonces yo tengo que saquear así que nada venga va un váter interesante interesante cuanto menos vale nada más hay aquí no hay que ir al siguiente sitio el siguiente sitio es aquel este por ejemplo vamos este 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 me interesa ahí está madre mía ah joder que bofetón necesitamos un sitio que tenga puertas por favor esto eh cierra cierra que cierres cierra colgado que viene ahí ahí madre mía vale ya no tenemos más hueco en el inventario o si ah si vale aquí claro y esto esto se enciende en algún sitio o algo no vale y por aquí tenemos un montón de contenedores y ya tenemos cosas que no podemos coger el pentaxif por ejemplo refinado no lo podemos coger pero bueno lo que se pueda stackear lo iremos cogiendo hay algunas cosas que si que podemos dejar por ejemplo mira esto ahora mismo sabiendo que que lo hay aquí lo podemos dejar porque ahora mismo no podemos esto no lo vamos a usar no tenemos nave así que no necesitamos misiles pero sin embargo el material bruto si que lo necesitamos joder ok bien bien tenemos que identificar cual es nuestro siguiente objetivo antes de movernos nuestro siguiente objetivo es ese de ahí venga va a toda leche a toda leche a toda leche ahí está muy bien perfecto vale a ver láser pistol o sea que tenemos una pistola de láser ok perfecto maravilloso pues lo ponemos aquí esto aquí nos vamos a meter el agua aquí y esta pistola láser que usa tiene 20 en el cargador y esto 25 y esto otros 25 no sé no sé si entre todos vendas esto es muy interesante muy 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 interesante vamos a ver que podemos dejar por aquí ya nos podemos comer esto esto nos podemos comer uno también creo ahí está una bala o sea tenemos ahí una bala espera vamos a hacer una cosa vamos a abrir no veo ningún rocketron a ver rocketron por favor ponte a tiro que solo te quiero meter un tiro uno nada más uno ala listo porque así ya nos quitamos de esa bala de hecho a ese yo creo que nos lo podíamos cargar eh uh uh vamos chaval que tengo una pistola la si me pega un cañonazo estoy muerto un cañonazo estoy muerto por favor cinco por favor me ha te has aplicado un pequeño botiquín y no me ha servido de mucho la verdad ah si si ahora me está subiendo la vida vale 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 uh ahí he sudado eh ahí lo he pasado mal ahí lo he pasado mal bueno vamos a ver comida maravilloso a comer sé que estoy a tope de comida pero eso me subirá un poquito la vida digo yo las galletas no creo que se pudran vale y quedábamos que estábamos aquí que las vendas son muy importantes y el antídoto pues ni te digo supongo que será importantísimo llevar un antídoto porque ah claro esto es para por ejemplo los escorpiones que los he visto yo por ahí esto que es magnesium powder hombre llevando magnesio que tenemos un montón de de sitios donde lo hay pues supongo que no nos hará falta el powder este a ver que más hay por aquí nos tiene un poco apretados aquí a ver vamos a meternos aquí eso es lo peor es que no sé cómo vamos a salir de aquí saliremos corriendo como como siempre uy pizza uy leche uy que maravilla oye la leche nos la podríamos tomar que pensé que esto era agua tú y eso sí que tontada acabo de hacer bueno no pasa nada no pasa ni media estaba buscando a ver si había algún contenedor donde hubiese esto esto y esto maravilloso estaba buscando un contenedor donde hubiese armas o munición pero se ve que no que no la hay debería estar por aquí al lado de la cama y por aquí no no veo yo ningún contenedor ni nada así que nada bueno pues a ver donde tenemos la moto lo primero la moto está ahí y el rocket aquí muy bien maravilloso sé que nos falta aquí una torre esta torre de aquí nos falta por mirar pero joder macho pero paso paso a mirarla de todo esto que acabo que estamos viendo aquí delante creo que es el core de aquí venga 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 que te van a meter un misilazo que te vas te van a bajar hasta venga vámonos de aquí vámonos para casa y vamos a intentar joder una mina abandonada ahora maravilloso eh quita colgado vale 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 hemos encontrado una una mina vale en todos los aspectos una mina de recursos y y una mina de lugares a los que visitar y además parece que ninguno es hostil o tiene toda la pinta de que ninguno es hostil no sé la mina abandonada ahora que creo que ya me dejaron en paz estos animalillos si ya me dejaron en paz así que ahora echaremos un vistazo a ver donde narices tenemos nuestro hogar madre mía hombre no será más fácil a lo mejor por este lado no que va ni de coña donde está joder tenemos que andar la leche eh y justo al contrario de lo que vamos o sea tendríamos que ir hacia aquí hacia aquí primera montaña intentar atravesarla cruzar la montaña que está pegada al río bueno vamos allá voy bien es que no sé me tuerce cada vez que me monto en la moto y me lía si voy bien voy bien voy bien que coño vale pues nada vamos a pillar por aquí y vamos a intentar llegar a nuestro hogar intentar guardar allí las cositas en el en el fabricador y yo creo que es el momento ya de ponernos a buscar recursos e intentar hacer nuestro hogar es priorizar un poquito las cosas antes de empezar a salir ahora ya y empezar a buscar recursos por fuera y dar vueltas lo primero vamos a intentar equiparnos vamos a intentar armarnos como dios manda hacer una una buena base vale y una vez que tengamos la base hecha y ya nuestra nuestra los cimientos de la partida bien asentados pues intentaremos intentaremos atacar esas bases iremos a la a la ciudad al pueblecillo ese que había ahí iremos a la mina abandonada y llevaremos balas para intentar romper los núcleos de bueno de la de la mina abandonada del sitio donde acabamos de estar para romper el núcleo así al romper el núcleo pues podemos acceder a todo a todo lo que es el el lugar digamos que el núcleo es como el armario de Rust vale si llegamos a él y lo destruimos eso pasa a ser de nadie si colocamos nuestro núcleo pasaría a ser nuestro y solamente nosotros podríamos tanto abrir los los cofres como acceder a ciertas máquinas y cosas que tiene que tiene el lugar ya se está haciendo de noche por cierto antes dije que el ciclo día-noche duraba poco pero parece ser que ha durado ha durado un ratejo en unos 25 minutos aproximadamente no sé si voy bien porque yo antes hablé muy bien dije tengo que ir por aquí tengo que cruzar la montaña que tiene el lago y al final he tirado para adelante y no sé dónde estoy para variar para variar pero bueno yo creo que vamos en buena dirección si no nos queda esto si no nos tuerce hola qué pasa aquí que no me deja no lo puedo pillar y creo que lo puedo maravilloso vale ok pues tengo que deshacerme de algo para poder coger eso o yo que sé comemos por cierto que bajita tengo la vida ¿no? venga va cogemos la mierda esta y ahora nos dejarás moverlo o sí vale maravilloso oye no veo nada no veo nada a vosotros os subiré aquí un poquito el el gama pero lo que es yo no veo nada por cierto tenemos que ir hacia la derecha oye estamos yendo pero directos a nuestra casa o sea maravilloso qué puntería tengo porque no es que lo planificaran bueno pues maravilloso ya estamos llegando a nuestro hogar ya estamos llegando a nuestro asentamiento así que vamos a meter todas las cositas que susto me ha dado el agua tú vamos a meter todas las cositas que traemos aquí dentro todo lo que no se pudra como he dicho antes estas cositas así 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 oye tenemos un montón de cosas para hacer ya tenemos un montón de cositas para hacer ya el agua no pero bueno ahora la cojo y esto que no sé qué leches es y esto stomach pill eso lo voy a tener que llevar yo conmigo ahí no pinta nada plasma rz1 de alien pues vale ahí estás y he tirado por aquí la botella de agua ahí está vale ok bueno pues nada ahora vamos a echar un vistazo a lo que podemos hacer y tenemos que echarnos un vistazo nos falta un electronics un electronics nada más para hacernos el largue constructor que es interesante que nos hagamos uno aunque no sé si merecerá la pena hacerlo lo que sí tenemos que hacer es un de estos de hacer o sea un laboratorio de comida o no sé cómo cómo se llama bueno vamos a lo primero subirnos las las skills de aquí nos vamos a olvidar en principio porque esta es la skill o sea lo que es el árbol de capital vessel que viene siendo una nave entonces ahora mismo de aquí no necesito nada de nuestra base el tanque de oxígeno no lo necesito así que vamos a obviarlo el de el de el de fuel y todo esto sí pero tenemos los pequeños o sea que de momento esto sería como un respawn creo eh creo que es como un respawn sería la cama que todos conocemos pero de momento con lo pequeño me arreglo así que en principio no necesito aprender nada más small vessel es una nave pequeña así que de momento lo mismo que con la grande con la capital vessel no lo necesito hover vessel creo creo que es la el cochecito este para andar por aquí tampoco lo necesito pero esto sí que ya lo necesito vamos a ver cargo box blocks esto es interesante hola porque no me lo puedo aprender dos y tengo tengo 70 que leches apréndetelo ahí hombre small ammo box aprender también y el generador de oxígeno pues yo que sé vamos a aprendernoslo también porque así podemos colocarlo aquí y llenar de oxígeno para cuando nos vayamos vámonos a herramientas multitool y texturian symbol la multitool la necesitamos importantísimo y la textura en symbol tool de momento lo vamos a dejar ahí weapons rifle de asalto ahí está y la escopeta pues no sé pues no sé la verdad es que no sé de momento no porque no necesitamos la munición necesitamos la de rifle de asalto y ya la tenemos estaba buscando lo de hacer claro necesitamos hacernos necesitamos hacernos el largue el largue este el largue constructor y para eso necesitamos electronics vamos a buscar a ver si las podemos hacer well pack steel plate metal piece control electronics y era lo que nos faltaba ¿no? electronics exacto no cancelate cancelate ¿cómo te cancelo? apágate ahí no quiero un core ¿para qué voy a querer yo un core? me cago en la leche y aún encima creo que gasté los materiales ¿eh? bueno a ver sí yo creo que sí hay que gasté los materiales porque no me deja volver a hacerlo ay dios bueno a ver electronics este sí lo necesito para hacerme el largue constructor cogemos esto lo metemos aquí dos ah vale que necesitamos cinco correcto vale no hay problema nos hacemos otro par porque son dos salen dos de cada vez eso es y eso es así que para la saca y ahora sí largue constructor nos lo hacemos tranquilamente y lo vamos a colocar por aquí lo que no sé si necesita algún tipo de alimentación el largue constructor eso no tengo ni idea mientras tanto podemos coger yo que sé el hacha esto la sierra y vamos tirando vamos tirando esta maderilla este árbol que tenemos aquí y vamos limpiando un poquito la zona tampoco hay mucho que limpiarla de verdad pero bueno poquillo ni que sea os recomiendo para ahorrar un poquito de combustible que vayáis a click vale que no mantengáis pulsado uy se me ha ido ahí un poco que no mantengáis pulsado que vayáis click a click 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 vale así gastarás justo la gasolina que te hace falta vale ya tenemos el largue constructor nos lo colocamos por aquí ah aquí tengo todavía piezas que tengo que meter ahí como las armas porque ahora mismo no las estoy usando bueno como vamos a meter todo en el largue constructor ahora vamos a ver nueve claro esto me dice que tengo que hacerlo encima a ver para ponerlo aquí pulsa n connect not available claro porque no tenemos no tenemos base básicamente que tengo que colocar aquí el core en medio de la nada o como va el tema pongo una base pongo una base pero una base de que a ver habrá que hacerse el base building este base starter pero claro esto no es como un núcleo y esto lo vamos a necesitar después para crear la la base normal lo que viene siendo nuestra casa entonces no sé muy bien no sé muy bien esto es una putada una putada muy grande porque si me come un núcleo luego tendré que hacerme otro núcleo o destruir el que tengo claro que es otra otra opción bueno a ver donde lo colocamos yo que sé pues por aquí venga va al lado de esto colocamos lo colocamos el bloque este y ahora ahora me dejas a ver ahora si me deja y anda que es chiquitillo eh la cosilla joder madre mía por cierto le he puesto al revés no se puede acceder desde aquí aunque la pantallita está aquí y todo lo bonito está por aquí pero bueno se puede acceder desde aquí así que no hay problema de ninguna clase pues nada cogemos por aquí los materiales porque este pequeñito ya no lo vamos a usar para nada bueno salvo que el otro no requiera combustible para funcionar que si es así vamos a tener una discusión él y yo porque yo no no tengo no puedo andar gastando material a lo tonto a ver vamos a dejar esto joder molaría que se pudiera pasar todo de golpe no no se puede o al menos no veo yo la opción de pasarlo todo de golpe si vosotros la sabéis por favor decidmela os lo agradecería pero la vida os lo juro ahí y aquí no bueno es igual eso es vale y aquí ya sí que nos podemos construir un montón de cositas más y nos podemos construir el food processor que lo vamos a necesitar electronics 3 y por qué me lo marca en amarillo ah porque el constructor largue lo que no tienes te lo construye digamos el pequeño antes necesitábamos electronics para hacernos el constructor largo pero como no teníamos electronics las tuvimos que construir y luego introducirlas para hacerlo este lo que hace es que si no las tienes te lo pone ahí en amarillo y te dice que las va a craftear vale esto lo vamos a tener que hacer sí o sí constructo quick on vale necesitamos encender esto ok y esto se enciende en la n claro esto no se va esto va a necesitar de alguna manera un generador hombre si lo estuviese viendo ya vamos lo estoy viendo que esto necesita un generador vamos pero desde lejos lo estoy viendo a ver que necesita metal components necesito coger un montón de cositas de aquí bueno vamos al lío vale solo nos falta hacer electronics como siempre y para esto necesitamos copper y silicon o sea que necesitamos a ver donde estáis copper y silicon vale con esto hacemos las electronics que las tenemos por aquí donde estas que le falta ah vale perdón fallo mío y ya tenemos una dentro por lo que interpreto si tenemos una dentro por lo que interpreto que metiendo estas dos ya podríamos hacernos el generador vale nada vamos a hacernos el generador y ahora necesitamos estos bueno estos esto lo vamos a dejar ahí necesitamos estos para hacerle funcionar digo yo estos prometein prometium 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 y eso incluso lo hay en mineral eh está guay o sea el juego tiene un montón de cositas lo que pasa es que sigo diciendo ahora mismo yo no sé porque me obliga a hacer esto si yo después quiero hacerme una base está aquí los blueprints vale y me voy a hacer yo que sé esta mismo no o la de madera es que la de madera me gusta realmente o sea no es porque tier 2 ya sé que es tier 1 vale y esto es tier 1 advanced o sea avanzado pero joder me mola la de madera realmente me gusta no es por otra cosa me gusta tier 3 para esto necesitamos nivel incluso necesitamos llegar a nivel algo no sé que nivel necesitamos nivel 5 creo que ya lo tenemos no obstante pero hombre esta estaría bien pero lleva un montón de materiales rock dust iron ingot cobalt silicon growing pot hombre no lleva tantas cosas la verdad lleva lo mismo que esto pero esto lleva good planks en vez de en vez de la piedra porque esto rock dust es piedra ¿no? supongo digo yo no sé no sé sabéis que yo me vuelvo a mí todo lo que sea nuevo me encanta o sea me vuelvo loco me vuelvo loquísimo a ver 8 madre mía eres pequeño tú también ¿eh? te cago en toda tu cabalabera madre mía venga sube ¿quieres subir? bueno a ver vamos a ponernos serios ¿quieres subirte aquí? vale gracias muchas gracias amigo y ahora esto queda feísimo horroroso horrendo vamos a colocarlo aquí ¿cómo se rota? en avance avance avanzar página inicio ahí en inicio y fin y todo eso así se rota hombre pues no sé es que no no sé tampoco cuánto abarca vamos a colocarlo aquí y vamos a echarle ¿me quieres hacer caso? por favor no me jodas que le tengo que dar desde aquí que me parto ¿eh? oye que tengo que ponerle un depósito también verás verás tú verás tú fue el tank hombre ay dios mío electrónics otro par de ellos por favor madre mía ¿eh? o sea tiene tela la cosita la que estoy liando aquí no es pequeña la que estoy liando aquí a ver electrónics aquí fue el tank por favor ¿qué 10? ¿qué dices? colgado para para pero ¿por qué? todo lo cagable y ahora no me deja a ver perdí los electrónics o qué pasó no sé tío no sé hay algo que se me escapa aquí de mi conocimiento algo estoy haciendo mal le doy al shift y y el tío se pone a hacer todos los tanques posible ¿vale? al darle shift ¿qué coño? ¿qué ataque? no, 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 no que no tengo balas no, no, no no oye pero yo no los veo dice que van a atacar mi base los drones pero yo no los veo eso es desde que pones el core te atacan claro me cago en la leche bueno a ver depósito por favor colóquese me vengo ya por aquí porque ya te digo yo ves tiene el tamaño ideal bueno a ver ahora sí ¿no? ahora tengo aquí los tanques de ¿dónde están? aquí venga vamos ahora sí ¿no? ¿qué? ¿ahora te enciendes o qué? ¿qué? ahí está hombre a la Y me cago en la leche por fin ahora sí vale ahora ya se está haciendo ¿por qué tanta insistencia con hacerme el procesador de comida? porque con el procesador de comida nos podemos hacer los growing pots o sea lo que vienen siendo las plantas estas para plantar las macetas y sin las macetas no podemos hacernos la casa básicamente blueprints para cualquiera de ellas si os fijáis aquí abajo os pide 2 vale bueno 2 incluso este pide 8 o sea que esto es para plantar aquí a lo bestia entonces pues claro este 18 madre mía esta está guapísima el level 10 esta está guapísima pero claro es que pide una cantidad ingente de materiales bueno no pide tanto ahora que lo estoy viendo 2800 2100 600 400 pues no sé me lo miraré me lo miraré lo que pasa es que claro quiero hacerme una una navecilla también pequeña una small vessel y luego quiero hacer una capital vessel y luego quiero hacerme una un coche de estos para andar por aquí de estos por ejemplo este molaba este mola 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 este mola más tiene ahí las metralletas y tal o este con el tanque y con el con el misilla más esto parece un coche creo que son todo coches eh no me hagáis caso pero creo que son todo coches hombre este es la hostia ya este es la leche pero bueno con este me conformaría y para este ya me pide cositas ¿ves? me pide erestrum me pide zarkosium me pide neodynion estas satium estas cosas las tenemos que lootear por aquí porque hasta que tengamos una nave nosotros no podemos ir a buscarlas a otro planeta entonces pues para estos primeros lógicamente vamos a apagar esto en la y apagamos todo y cogemos el procesador de comida vamos a aprovechar el hueco ya que lo tenemos aquí y lo vamos a colocar aquí creo si aquí porque desde aquí podemos acceder al este desde aquí al procesador de comida y si le damos a la y lo encendemos todo y desde aquí ya nos podemos hacer los growing pots esos famosos aquí están necesitan steel plate steel plate 4 fibres fibres 2 y nutrient solution 1 donde está la nutrient solution y todo eso pues no lo sé cuando donde lo encontramos pues tampoco lo sé cuando nos vamos a hacer los growing pots esos pues eso sí que lo sé en el próximo capítulo gente así que nada vamos a ir dejándolo por aquí eh que coño no 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 lo dejamos no lo dejamos espera espera que me quedo me quedo me quedo se ha enfadado se ha enfadado conmigo el cabroncete del drone déjame ala andando y nos han sobrado 12 balas por favor que leches ay que susto me he llevado balas del calibre 50 vale son las de la pistola no maravilloso joder menos mal vale eso nos viene genial bueno pues ahora sí ahora sí lo vamos a ir dejando vamos a comer algo esto mismo así nos sube un poquito de vida que nos vendía muy bien ah nos sube esta mina también vale y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo vamos a dar el escape y salir también ahí espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si os ha gustado lo dejáis ahí con un buen like y nos vemos en el próximo vídeo dale like dale like